en donde explota la diversidad de tipos de pandera. Es decir, el pueblo árabe toma este instrumento y lo modifica, lo adapta, lo recrea, haciendo principalmente panteros redondos y panteros cuadrados. El pantero cuadrado, lo más cercano que nosotros tenemos hoy día a ese pantero cuadrado sería el tañador. El pantero cuadrado consistía en un tañador, pero en un espacio superior como inferior, lleva una membrana de cuero igual que el pandero. Y al interior lo colocaban en el pecho y lo volteaban con unas palias. El mismo principio, por ejemplo, de una machi con su tambor, que es el cultrún. Entonces, entre el cultrún y el pandero hay una gran diferencia, pero al mismo servicio y con los mismos principios. Uno, al servicio de la música mapuche, ¿cierto? Y el pandero, ya que hoyo, y al servicio justamente de lo que diríamos nosotros por esta mezcla española mapuche. Entonces, de esa manera pasa el instrumento a América y llega a Chile. Y lo curioso, perdón que te interrumpa, y lo curioso es que yo iba a Valparaíso. Cuna, cuna de los grandes panteros, porque acá en Santiago nos hacían panteros. Todos los panteros vendían desde Valparaíso, de una persona grandona, que fue el primer hombre que hizo los panteros en Valparaíso con las chapas de bronce. Y el cuero, ¿qué cuero creen que usaban? ¿El de la puno? No, era el cuero especial, que era el cuero de cabra. Incluso, que no servía el cuero de cordero, sino que era el cuero de cabra, que lo secaban en estilado, le echaban sal para que se secara más huevo. Y de ahí empezaron, como voy a decir, a estos grandes panteros, con ese típico, que eran más grandes, ahora era más chico, pero en algún momento era más grande, tenía un sentido más grande, con otra madera, de álamo o de pino, y era realmente tenía otro sonido. ¿Por qué? Porque la chapa de bronce le da un poco distinto a lo que tenemos ahora, el más grueso, el más grande. Y activamente, tal como decimos nosotros, no había micro, sino que era solamente a capela. Por eso, la diferencia del pantero ahora es esto, es más chico, es más cómodo a tomar el pantero, y sobre todo, cada vez que tiene, está bien un día, porque va entre sí. Y esa experiencia la hizo una antona. Los últimos datos, desde el oriente del pantero, una de las funciones que está, cuando uno tiene que investigar, tiene que leer mucho, y la bibliografía es bastante extensa, pero una de ellas también es la Biblia. Bueno, respecto a todo lo presente, mi como visión está basada en la energía y no en un dios. Y lo digo con mucho respeto por la creencia de cada uno de ustedes. Pero, sin embargo, eso no me quita leer la Biblia, obviamente. Fui católico y católico por imposición, por cultura. No es que yo haya querido ser católico. Independiente, en la época de los apóstoles y en la época de Moisés, el pantero estaba exclusivamente al servicio de los cantos de alabanza a Dios. Es un antecedente final para cerrar ese espacio muy bien. Recuerden que España estuvo dominada por los musulmanes más de 800 años. Por lo tanto, lo que pasa de España a Chile es claramente una influencia árabe, sobre todo en la poesía. Así es. Y en el pantero. Es decir, del pueblo árabe nosotros tenemos la poesía y el pantero. En Valparaíso, claramente, Don Mario Brondona, que fue conocido en la época de oro de los chileneros, como el rey del pantero. Por su sonoridad, por su comodidad, por su economía, Don Mario, en el puerto, es heredero seguramente de los panderos que llegan, y esto es una teoría, por ser Valparaíso uno de los puertos principales por donde llegaron esclavos en la conquista. En Quillota estuvieron en Quillota, no sé cómo, a los esclavos africanos. Teoría por la cual, más o menos, podemos aprender de dónde viene la poesía y la influencia africana o negra en el país. Y, seguramente, el pantero entra por el puerto de Valparaíso y también por otro puerto, Antecoquimbo, probablemente, en los principales puertos de San Antonio, ¿cierto?, del Pacífico, por donde entra nuestro instrumento y entra también nuestra puesta. En la experiencia personal e inicio de estudio y sonoridad, este instrumento, por ejemplo, en el día de hoy, tiene una sonoridad que tiene 17 años de estudio. Les juro que cuando yo me muera voy a seguir estudiando. Porque uno nunca tiene que darse por terminado o comprendido de lo que nos rodea o de las posibilidades que tenemos de aprender del otro. Y el otro está en un libro, el otro está en una web, el otro está al frente. De hecho, hoy día, enseñando, yo aprendí. Por lo tanto, esa sonoridad, como eso estuvo, Carlitos, de los bronces, a quien, y vamos a empezar a mencionar a don Fernando González Marabolí, con principios muy filosóficos. Por ejemplo, en el caso de la ley de los contrarios. Una ley que está presente en la naturaleza, que está presente en el cosmos, que está presente en nosotros. Siempre hay un yin, un yang, un opuesto, el contrario. Y en la ley de los contrarios, yo afiné esa idea y dije, la sonaja que es lo más importante del pandero, tiene que haber ese principio, tiene que existir ese principio. Porque si usted coloca un acero con un acero, tiene un sonido acero. Si usted pone un dos con un dos, le va a sonar a dos. Pero si usted coloca un uno y un dos, va a tener armonías. Va a tener una sonoridad mucho más rica. Eso es lo que me llama, tanto de atención, para apartarme un poquito del sonido, ¿ustedes saben que donde solamente había un pandero? ¿Dónde? Se lo digo. Ah, ya está la niña, porque es ancha. Los panderos están arriba del piano, y eran los únicos, digamos, casos, donde están las piernas suaves. Es la única, el local donde había un pandero, justamente, era hasta las niñas piernas suaves. Tomaba el pandero, se ponían a cantar, y sobre todo, sobre todo, el cultivo de escuelo, había gente muy especial para eso. Totalmente, lo que se llama el pandero, la recita, la recita, la recita, la recita, la recita, y el cielo salió más clarito, el otro era más fuerte, pero como les decía, yo solamente existía en las casas ramolinas. En las casas ramolinas existía el pandero, en ningún otro lado más. Por eso que cuando iban por el puerto, los santiaguinos de acá, en esos años, traían panderos para acá. Lo que hacían, los lados de las casas ramolinas, para que tú puedas tomar gratis. No me recuerdo, yo cuándo tomé, pero para los puertos de la recita. Esa era la facilidad, de que el porteño era muy buen amigo, por eso, y además que había un contrapunte, cuando iban los santiaguinos para allá, estaban los siderpejos, nunca se supo, estaba el sinsalo, que todavía existe, y estaban las casas de niñas. Entonces, ahí era una argarabía, en San Antonio, todos esos sectores que eran cerca de nuestro querido litoral, había el pueblo, y había esos panderos, que realmente eran como dulces para ellos. Y de allá, traían para acá, por eso que acá, en los años 60, ya había un pandero. Y otra cosa, lo ven, ¿ustedes saben que don Fernando Monsalio Maraborí, dijo, que el pandero, era la tierra? Y acá, nosotros teníamos, como se dice, Saturno, teníamos los, ¿cuántos se llama? Los planetas, y él, decía que era cierto, porque el cantor, cuando canta, transluce su voz, hacia la estrella, hacia el cielo, mira el cielo, y exclama, como diciendo, y el centro, papá de Roma, le suplica, le hace una negostilla, y con el pandero, guía su corazón de gozo. Aplausos. Lo importante también, es que se puede leer, y se quiere seguir, ¿cómo se hace el pandero? Es una madera muy interesante. Carlos nos va conduciendo, hacia la conmovisión. Yo no sé cuántas personas presentes, habrán leído, el libro de Chile, en la época tradicional. Don Fernando, es realmente muy complejo, entenderlo. Hay párrafos que yo he leído 30 veces, párrafos de 5 líneas, en donde, en 5 líneas, él tiene un hermetismo, y una conmovisión tremenda. Por ejemplo, y desde ahí, se hacen interpretaciones. En lo personal, soy un astrónomo aficionado. Paso metido en charlas, astronomía, hasta he pensado estudiar astronomía, ya de tu vida. Pero eso tiene que ver con otra cosa. Pero sin embargo, esa filosofía, ese punto, y esa conmovisión, conmovisión que todos tenemos, porque cada uno de ustedes tiene una conmovisión, religiosa, humana, una conmovisión, respecto de la naturaleza. Entonces, desde mi percepción astronómica, a Don Fernando no me fue difícil entenderlo, sin embargo, tuve que estudiarlo bastante. Y muy desde afuera. Entonces, cuando él dice que el pandero es la Tierra, yo hago una comparación con los principios físicos del universo, del cosmos. Y siempre he dicho que cada uno de nosotros no es más ni es menos que la asteroide que anda ya fuera. Que tenemos la composición del carbón, que tenemos la composición química, que tenemos el principio de estallidos, de expansión y de términos. Entonces, desde ahí, para mí la muerte es simplemente un proceso. Para mí la vida en ese sentido simplemente es un proceso. Pero el proceso lo dijo Nicolón. Voy y vuelvo. ¿Sabes bien? Voy y vuelvo. Claro. Ahí también hace que el cambio es el sentido. Entonces, claro, por ejemplo, en este pandero podríamos decir que aquí, primero de todo, están los tres reinos que nosotros hemos concebido. El reino animal, el reino mineral, y el reino mineral. ¿En un solo instrumento? Así es. Y más los claritos y los rayitos morados. Y esto puede conformar una composición, por ejemplo, como principio universal, en donde, si usted cuenta los zonajas, y aquí tenemos cuatro zonajas, son los cuatro cantores de la rueda, de los cuatro ríos de la cueca, compra, seguidilla, seguidilla, y remate. La, me da por llamarle órbita a las aberturas que tiene el pandero, que son dos. primera voz y segunda voz. Y al centro, como el sol de este universo, es la cueca. Y tenemos entonces a los cantores que son comparados con los planetas, que están alrededor de esta energía vital que es el sol. Yo recuerdo que el pandero da como una iniciativa al cantor. En los años 50 no había tanto micrófono, sino que había uno solo al medio y se formaba el canto a la rueda. Por eso es que todos dicen el canto a la rueda. ¿Cuál es? El verdadero canto a la rueda es que el micrófono estaba al medio y los cantores y guitarristas se ponían al medio porque no habían instrumentos, digamos, electrónicos como hay ahora. Entonces, de esos años, estoy hablando de los años luce, el cantor cantaba a ese grito, a esa reverencia de sacar la voz desde el estómago hacia arriba y se escuchaba a cuadra, a redonda. De ahí viene el estilo del canto a la rueda. De ahí viene el estilo también del pandero porque reduce que vaya un cantor aquí en el roso y entonces va formando la forma de la rueda del canto. de la rueda de la rueda de la rueda